La espalda me dolía cada vez que respiraba Y claro, yo tenía que respirar porque tenía un sofoco de copón Joder, macho, tío O sea, que era un ciclo Y bueno, pues me vio tan mal la médica que llamó a la ambulancia y me ingresaron Y se ve que la medicina que me habían receta para la neumonía Sí Era mala, o sea, estaba mal ¿Cómo que estaba mal? O sea, que era alergia para ti o que no No, que no era esa la que me tenían que dar Ah, bien, oye, seguridad social, aquí estamos, Mati Era hb, que tenía una neumonía de caballo y la gripea Y que le he pasado todo en casa Así que, pues bien Joder, macho Casi iba para el mundo, pero es que está bastante bien Y tus padres no se han contagiado, ¿no? Por ahora No, no, sí, voy con mascarilla y esas mierdas Joder, pecho Y dice, no, es gripe, no sé qué Y luego, ah, no, pues a lo mejor es neumonía Ah, no, que son las dos Vaya Hostia, que bueno Y pues eso, y me dijo la médica hasta de la neumonía Que me tenían que haber ingresado Desde el primer momento, no ahora No puedo Espérate, perdón Es que tengo a Netflix aquí, siempre he puesto Hostia, que fuerte Yo hasta que no gané una con Queen O sea, con Queen Yo estoy ahora Quiero subir a Platino Con Shen Es más, tengo un En el canal de YouTube He puesto un Un apartado que solo es Shen, el camino de De Platino, tío Tengo que subir Estoy en promo De hecho, para plata 2 Pues así a parar en el mejor sitio Joder Va a subir, créeme Tengo una racha de 2 pérdidas Bueno, pues ahora se gana y ya está Esto está a los huevos, eh O sea, es que con Jane reviento Pero mi equipo cedea Hostia, mira Lo que hay que manejar siempre es un set Y Mordekaiser Porque ayer Esto fue impresionante La partida de ayer, eh O sea Fue Estábamos Yo iba top contra Mordekaiser Estaba rotísimo O sea, no había fedeado Digo, no lo habíamos fedeado Pero es que Te venía O sea, íbamos 3 a por él Y claro Ulti a por 1 A ver de que arriba Se lo hacía Y claro Luego era ya Un 2 contra 1 Pues se hacía a los 3 Y era la leche Y nada Y fue impresionante Porque es que Éramos minuto 35 Por ahí Y aún les quedaba Las torres de inhibidores Y todo Les matamos Les ganamos en una teamfight Nos empezamos a hacer en un aso O algo así Y de repente pone Votos a favor 4 Y decimos Que se han rendido Que se han rendido Pero si hemos ganado Al teamfight de suerte Sabes que solo ha sobrevivido uno Y se rinden Y digo Bueno Eso es tener fe en el equipo Joder Eso es tener una suerte Del copón Una cosa Una adivinanza Dos personas Viajan en un coche Vale La de menor edad Es hija De la de mayor edad Vale Espérate Pero Viajan en un coche No es su padre Espérate A ver ¿Quién es? Que me he descolocado A ver Hay dos Viajando en un coche Dos personas Viajan en un coche Vale O sea O sea Hay dos personas En un coche Hasta ahí Obvio La de menor edad Es hija De la de mayor edad Eso es el padre Pero la mayor O sea Pero la mayor No es su padre ¿Quién es? Su Su padrastro No ¿Por qué no? Es de mayor edad Y es su padre Porque no va a poner esas letras ¿Va a poner hermana? A ver Pues no Hermana no es Es La de menor edad Es hija De la de mayor edad Pero la de mayor edad No es su padre Es su hermanastro ¿No? O sea Es No sé ¿Por qué no? Pues es su madre Pues su madre también O su hermana Tampoco Porque no cabe Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho letras Se me está viendo la cabeza A esto de padrino O algo así O padrina No puede ser ¿No? A ver Revela Letra correcta Diez monedas Elimina algunas letras Que no son parte de la solución Venga va Quince monedas fuera Joder Pues si me ha quitado dos letras Pero que estafadores Vale Voy a lamear No lo sé Me he puesto nervioso Vale Ay Dios mío A ver si no me canso de ir a lamear Que no veas tú el ritmo que llevo macho Me cuesta la vida Ahora vengo Pues acabo de empezar Vamos a ver Esto se gana Y un Uy me muero Bienvenidos a la dieta del invocador 30 segundos para los súbditos A ver ¿Ya estás? Pues está bien Te has ido cuando he empezado Literalmente Ya A lo 99% mío Hay que venir siempre a morder ¿Qué sería Seth? ¿El Seth? ¿Tú has jugado contra Seth? Sí Vale Y no me gusta la verdad No a mí tampoco Se me ha hecho roto O sea He visto Seth Que Yo qué sé Con una décima de vida Se hace a un tío que tiene toda la vida Así te lo digo Ya, ya Iba yo con Con Olaf creo Y el pavo estaba Yo qué sé A 100 de vida Algo así Y yo pues metía por él Y de repente Cójate W W Y me ha dado una habilidad Y digo Bueno Es que lo que Es que Me deja loco Ay no Que es una queen Toma Es que lo que me deja loco Es que te hace daño verdadero Hay una cosa Hay una habilidad Que suena aria En barrido Que si te vas por el centro Es crítico De daño verdadero Y digo Bueno Nos hemos ido ya Estamos pasando aquí Aquí tengo a Yumi AFK A Valea o no Vale Entonces Seth es el jungla Bien Eso me mola Yumi está AFK Yumi Yumi está ahí Sí no sé Yo la estoy viendo A dos pasos Y se queda quieta Bueno Pero se mueve Va a enseñarles de vida Bueno pero Ha habido una partida En la que he sido yo Contra dos La puta Annie Que era mi support Ha cogido Y iba a tras Lilian Y pues claro Ha pasado Lo que tenía que pensar Ya verá Esta la tengo que ganar Quiero probar A Senap Ayer lo quise probar Pero es que me tocó El Mordecaiser Y dije Necesito ser tanque Incluso con Doscientos de resistencia Mágica Se lo ha fetado Un poquito de todo Te lo has aprobado A Senap Un poquito de AP Sí Te lo juro Esta Esta es como una cabra Sí Te lo juro Esta Tocísimo Esta Tengo un support Que es que es inútil Es que no sé por qué Se coge el Yumi De verdad Es que es un campeón Que no merece la pena No debería estar Encima tuyo Ahí No hay discusión Vale Ya tengo todo No sé dónde está Queen Ah no Está ahí Está ahí Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasó Q? Bueno Acabamos de reventar A la escena Ah pues ya está Ahí está Ya todos lo conocemos Qué asco de la Lux Qué asco de todo De verdad Tranquilo Piensa que dentro de 100 años Se estarán todos muertos Y nadie importará Es posible Imagínate que revives Hostia está guapísimo Viene ahí Bueno Te voy a perdonar Venga va Vuelve para abajo Ay me ha pegado Joder Es que Queen Mantiene distancia De una forma cósmica Esto hay que decirlo Esa ataque es básica La puta mierda La Lux esta Me está tocando los huevos ya Nos recupera a 35 Ahí, ahí Buenísimo Titánico Bueno Bueno, por la Yumi Se ha vuelto loca Eso Métete mi cuerpo Para stunearme a mí Eres muy inteligente Se me va a morir ¿Eh? No, le tiro el curar De todas formas Los podéis Ya, pero si Yumi No se mete en mi cuerpo A ver Yo te digo En cuanto tenga ulti Yo te digo Lánzate O sea, me da igual Y vamos O sea O sea Que se empiecen a motivar Que se te acerquen a ti Y yo de repente Ulti Y te digan Hostia ¿Y eso ya dónde ha venido? Y dice Nada, del infierno A ver si os puedo Dar el critiquín este Bueno Si no se van a acercar Ay, qué mal No tienes cosecha oscura Bueno, ¿por qué no llevas Cosecha oscura? O sea, es lo que mola esto Cuando corre un huevo Tú, tío Si corres Con cada crítico Que luego al final Vas a estar corriendo Sin parar Por eso Pues, no Pero Yumi está muerta Pero me refiero Vas a estar corriendo Sin parar O sea, incluso sin eso ¿Eh? Porque cada crítico Tiene relación de movimiento, tío Por eso Y con la runa ya Imagínate Ya, pero Imagínate meter una leche Ya no hace falta correr Pínchalo Pínchalo Es mejor Es mejor Lo pone en el Y es mejor Pero yo te digo otra cosa Yo soy un dios, ¿vale? Y eso que yo también soy Fan de la cosecha oscura Vale Tengo ulti Eh, te viene sed Me voy a ir curando Tú tranquilo Tú tranquilo Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Eso es Eso es Mira, ahí está Rengal aquí Míralo Qué majo Ahí estamos Rengal No me la llevo Ya está Me ha sido panada Ojo Ojo Que me puedo subir arriba Con esa Me puedo subir arriba Me he subido Vámonos Ya está Ya estaría Y esto es Y esto es Y de repente Tres asistencia Y así me voy arriba Y nadie ha visto nada Ya no voy aquí Y hago Uy, TP De bola ¿Qué pasa? Me he ido Pero ya estoy aquí Y ahora voy a por ti Has fallado Eres un mierda No les quitéis los ojos Encima Si, Queen falla La Q Tira por ella Siempre Sí, sí, sí Yo lo que hago Es siempre Yo lo que hago Es meterle el combo Con la E Juego W Y dos ratos así Hasta que tengan poca vida ¿Sabes el stun usted De la escena Que es el circuito este? Sí Pues coge Se lo tira a Yumi Y Yumi se mete mi cuerpo Ah, bien Vamos gilipollas O sea, os stunen a los dos Y ya está Eso se llama Juego táctico Se llama ser super ludo En el Carrefour Uy, no he perdido El juego Has perdido el corte No puede ser Lo has visto No puedo Soy una de Sanra Pero tengo otras resistencias Ya está Se da cuenta Vale, voy a llevar un poco AP Te lo juro Te lo juro En esta sí que voy a ver Tú ¿A qué te refieres? Esto va con AP Mira, ¿Esta es vida? Sí Es vida Pero La Q hace daño AP Vida máxima AP La ulti da el escudito también AP Y luego la E Y la pasiva del escudito Es vida máxima Pero bueno Aparte de eso Mire, la Zogue Y así De las molefantes No tienen AP, ¿no? Ellos Bueno, ahí sí Tienen a Arya Lux Bueno, aún me puede hacer Las de Mercurio Eso es, Arya Igual y Queen Tú disfruta Te verás la leche Que te meto ahora Lo vas a gozar A 4K Ya te he quitó mitad de vida Eso, eso Échate potis ¿Quién está fedeando De los nuestros Todos Un poco de Riz Bueno, ya está Bueno, ya está O sea, no lo han explicado otra vez La Riz ¿O no? Tengo una Yumi que es inundible De verdad Es que no está dentro de mí Es que está andando No, ¿por qué te giras? Con honor Se ha girado, tío ¿Por qué se giran los Riz Bueno, Yumi está muerta No tengo ulti Está dentro de 14 Es que no se No se mete mi cuerpo Ni nada Ahora Le gusta torear un poco A la muerte No la teme Te pillé Esta tía tiene muy pocas luces Ojo, cuidado Que me puedo volver arriba Me puedo subir Vale Dejopim Dejopim Vale En cualquier momento Me dices A ser ayudado En lo que sea Y he hecho ulti Puedes estar mirando Sí o sí Mira Bueno Es que he perdido De acuerdo Mira, mira, mira Como te lo explico Muero No Una vez Me ha venido Me ha venido súper motivada Tío La Queen Tenía mitad de vida Me ha hecho prender Y todo, tío Y aún así Y aún así La he matado Oh, puta El tío Oh, puta El dragón El dragón El dragón No, este no Aunque Me matan Tú ten fe Tú ten fe Nah, no voy a echar No voy a echar ulti Para esas mierdas Pero porque me quita Pero Es que inútil La verdad Me está poniendo muy nervioso Uy, qué malo El rid De hecho flash Para nada Qué inútil Nice flash Literario Hombre, pues claro Mira, aquí está Queen Ahora qué tal ¿Tiene esa motivada otra vez? ¿Te lo explico? Te lo explico Pin Ahora yo que es inútil, eh O sea Literalmente Joder Y 5-1 Duro, eh Joder, durísimo Colosal Vale, tengo un objeto A ver, se lo voy a explicar Ahora un poco a Queen A ver Anda, si está aquí renga Ah, pues entonces sí Entonces sí Ahí está ¡Uf! Me ha toreado, tío Me ha toreado Lo he visto así Es una deshonra Joder Mira que pocas veces Hay que pasar eso, eh La tenía ahí La verdad La tenía bastante suerte La tía Hombre Estoy ahí viendo Medio No me ha dado eso ¿Qué mentira? Estoy a muchas cosas A ver No, yo Igual viene mi support Algún día No tiene botas, ¿no? No A ver Tengo ulti Ahí te lo dejo Avísame Avísame La Lux está en el arbusto Vete Puede que me la hace ahora por Queen, eh No prometo nada Bien Sigue mi... No, no me sigue Vale En medio nada Buena esa Que yo ya la acabo de soltar al chef Hostia la que me ha metido Estoy ahí vigilando un poco Estoy ahí Que no sé Si sí Si no Si quizás Puede que mañana Yo tengo aquí al chef Me he maxiado otra vez la ulti Ojo, eh Se dice poco Ojo Voy, 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 voy Me quiero llevar uno Bien Ahí está Pues no sé A mí me hubiera gustado También llevarme algo Bueno A ver No había para todo Bandito No sé Solo es la de Carrie ¿Me estáis quitando el farmeo? Yo soy Shen ¿Y qué? ¿Qué? Eso era mi espada ¡Payaso! Vale, ya está Ahora para Mira, a torre me llevo ¿Así? A la coña Te puedes pirar otra vez, eh Te echaba de menos Uy, te has perdido el guardado otra vez Soy uno de sonra, tío Para mi especie Te doy mis 10 Te doy mis 10, Queen Pero que voy 2-4 Digo, 2-0-4 ¿Pero cuántos hay aquí? No sé Pero el de Top no Ya te lo digo yo ¿Qué hace el Rengar? Está loco Qué deshonra Bah, no me quitas ni el escudito, tío Queen Eres una deshonra Voy a hacerme ahí un poco el cebo Eso es Vete para allá Mírala, mírala No puede estar perdiendo Una Queen contra un Zen Porque Zen está roto Te lo digo yo Joder, pero Queen Que no, que no Te digo yo que lo reviento Que Zen... Coño, va a poner la gari Qué flipada tú El robal más, Sacho Está infravalorado 6-2 Hombre, a ver Si vas muy fredeado y tal Pero... No, aún así Está infravalorado O sea, está roto Si sabes utilizarlo No, sí, sí Está bastante roto Pero... Es una esquina de destrucción masiva O sabes matar O no sirve nada Yo con este... Por ejemplo, en Yuumi Sí que va bien eso Por ejemplo Mira, ahí está el Zen Porque con las asistencias Te dan AP, o sea Mira el Zen Ah, bueno, sí Claro, viene el otro Darle una habilidad Venga Ahora muévete de ahí Y vayas Yo con Zen Soy capaz de ser tanque Y a no ser meter las leches De mi vida Y curarme, eh Ojo, cuidado Te meto Teotras importantes O sea, ojo Lo que acabo de decir O sea, es todo Soy todo Y no soy nada Me he pillado Tú pégame Tú pégame Va, yo no me llevo ni una Bueno, ahí es el flash Uy Toreto No, me la van a cancelar Me voy a ir aquí Y ralentizas a uno Ahí lo tienes O para mí Pero dejadme Lo de graciaos Eres un mierda Me voy a top Que me van a tirar yo ¿Son los hijos de puta? Sí, la verdad es que sí Lo digo Vamos Y palas Me han tirado dos torres Tío Cuanto me he ido Nice Tor Míralo, míralo Un poquito de AP Esto no es nada Pero Bueno, aquí Rengar No se puede robarme Aquí el farmeo Qué por culo Me has looks De verdad Se me cuenta que van perdiendo ¿No? Cuando te ha puesto lo de Nice Top No sé Yo creo que Nice Top Lo ha hecho bien O no sé Se ha muerto Si lees el chat Me dice uno Mira, mira Ha habido alguien Que se ha conectado A este inframundo ¿No? De canal de tweets Me dice Si lees el chat Pues sí que te lo lio Tengo ahí el El móvil Tengo unos medios y recursos Vamos Cósmicos Vale Joder, macho Es impresionante El Raise Como está farmeando ahora Raíz Farmea Ustia 130 Bueno A 6-4 Cuidado Parecía malo Parecía tonto Cuando lo cogimos ¿No? Sí No, no Esta se gana Tío Voy a llevar Este AP Ya verás Si me viene sed Es porque está alguien Por aquí ¿No? O sea, ahí está Queen Ojo el Rengar Igual se ha emocionado ¿Qué pasa, Co? Me voy de aquí ¡Socorro! ¿Qué hay que morir? Ha fallado todo ¡Jesúsito! ¡Ayúdame! Vale, vale, vale Se han cagado Se han cagado Se han cagado Vamos a ver Venga, hombre Ojo Ojo que vienen Ojo que me subo arriba Me han dado unas ganas ahí Casi me quedo ahí Vamos Hostia No tengo ulti De todas formas Ese no se me muere Hostia Que yo ya Hostia Que yo ya ¿Qué pasa, Co? Uno, 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 uno A la A la Casi la han matado Básicos Ese no se me muere ¿Qué pasa es que este Este contra Torres Es una mierda, tío? Vale, me voy ya Soy un destructor del mundo Tío Bueno, bueno ¿Tú no sabes lo que es compartir Minions, o qué? Bueno, estoy muerto No Tranquilo, tranquilo Yo controlo No, no controlo No controlo Opa No Bueno Hemos muerto Pero nos hemos llevado uno ¿Por qué voy? Ya tengo las botitas No pasa nada Vale, esto sí El 60 deporte de habilidad Es poquito Para este Al menos hago Si le doy con la Q A un campeón A tal pensándole Que le da el bonus Consigo 2% más de vida máxima Que le quito Por ataque Algo, es algo En vez de un 11 No hay O sea, es un 13 Está totoso Encima me lo pongo Con el Proto cinturón este Que saltas A la Queen esta Le puedo meter una Yoya Que le puedo dejar Zota ¿Pero por qué se va Yumi, tío? ¿Es retrasada o es retrasada? Tranquilo, tranquilo Yo piloto ¿Puedo dejarme algo desgraciado? No me llevo ni uno yo tampoco Respecto Tira para adelante Como un león Dame visual Uff Míralo, eh Míralo, míralo, míralo Presencialo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que sabremos aquí, eh Porque aquí ya post un war Mira, 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 eh Me subo arriba, eh Me puedo subir arriba ¿Estás aquí o no? Yo estar estoy Yo también No tengo Bah, esto está ganado, tío Esto está ganado Esto está ganadísimo Mira, esto con Sen Es la leche El O sea ¿Qué? Uy Hostia ¿Y eso? Mira Dale, dale, dale Dale, dale Tú tranquilo que te protejo Pero si le he dado, loco Dale este, dale este Lo tienes ahí Lo tienes cagado Bueno, ya no, ya no Déjalos, tira Tía ¿Qué? ¿Quién me ha matado? Escúchame, escúchame ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¡Ojo de las tapas, güey! Bueno, bueno, bueno Jesúsito, ayuda Ahí está, güey Se lo ha reventado Ojo el shit Se lo está tanqueando Vete cagas Pero no, no consigo matarlo A mí no me mata Ni el dato, tío Porque eso es Jesucristo All rise, eh Mirad cuánto tiene en el robo almas Esta, esta ha ganadísimo A la esta Uf ¿Qué pasa, co? Hostia, eh Pensaba que sí Pues mira, un edito más escudito Me voy a caer Voy a hacer cosas No tengo para más cosas A la hora sí Ahí Tengo entendido Que hago pupita A ver, Queen ¿Quieres un uno contra uno? Ahí estamos Pon un guard, anda Hazme el favor Hostia, pues igual no lo mato Tú eres de ir Poco a poco Meter una leche Te vas para atrás ¿Tienes el cañón de fuego rápido? ¿No has jugado con eso, tío? Sí Ya, pero es que me ha cegado Y me ha metido con esto Muy mal Pues fue muy mal, eh Muy feo lo que acabas de hacer Pero además tenía el cura Es que si, gilipollas Ojo, eh Ojo, cuidado Ojo, ringar Ojo, ringar Madre mía, no sabes dónde está Ojo, intento hacer la tecina torce Madre mía, ringar Se está yendo pa' bot No sé si le trae la ulti Sigue en ello Sigue con la ulti Si esta punta va a devueltar Le queda un cuarto Madre mía, va a llegar Va a llegar, va a llegar Va a llegar, va a llegar No llega No llega Pero la kill parece que se la va a llevar Porque si lleva un torre de azul Se le tira la torre Se le tira la torre Se le tira la punta, ringar Ringar, madre mía Ringar Madre mía Y lo ha hecho Está malísimo, tío Mira, ¿ves esto? ¿Ves esto? Esto es respeto Se llama respeto Y dolor Y sufrimiento Yo llevo 10 putas asistencias O sea, es que llevo casi las mismas que mi super Yo llevo Por favor Darme skills Skills Skills, skills Ah, vale Skills, skills ya tengo Yo, ¿cómo te doy eso? A ver Quiero mis skills Toma, puta Tuma, eso es Así, así, jugando Tranquilo, sosegado Genial, ahora estaba recargando Ahí, ahí, ahí Tranquilo, sosegado Dios malo, ahí ¿Y este? A ver Nos empezamos a motivar Que me ha cegado, que me ha cegado Yumi no sabe lo que es estar dentro de un campeón Por rengar, por rengar Tengo el cañón, tengo el cañón Kyujita pa' ti Toma, Kyujita Me va pa' atrás No he hecho nada Bienvenido ¿Te vas a meter dentro o qué, Yumi? Esa no sabe Me vuelve loco, eh A mí me vuelve nerviosa Porque no sé A mí también Tranquilo Dale los minions A ver si le puedes dar a la torre Casi sería mejor Ay, está muy bueno Juanitos Ojo a la queen, eh Ojo, ojo Sigue, 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 sigue Eres malísimo Eres malísimo Ojo, ahí va Ahí va Jesúsito Qué épico No Déjalos Está muerto Qué épico Épico Bueno, pues para eso sirve el ape Quiero más Madre mía, tú Me he comido todo Bueno, no He explotado todo Ese todo el tío de luz Vale Yagopín Yagopín Mira Rengar Ay, qué majo, eh Ay, qué mono Bueno, Raze se está carrileando Evidentemente La verdad es que sí Mira Raze, mira Raze Pim, pim Pam, pum Mira Y ese está roto, eh Y el set está roto Hay que destacarlo Sí, pero va 2-8 Qué guay No me repliques A ver si le quito la Rengar Que parece que está muy seguro De que va a ser alguien por ahí Bueno, pues igual Igual ni lo veo ya Hola Lux ¿Quieres que te mates? Ay, no me importa, eh Ojo, cuidado, eh Mira, bueno Estoy muy lejos No sé qué Tú, tranquilo Apenas le veo Pero bueno No me quejo Pues yo sí Uff Me quiero lanzar, eh Te lo juro Dale Toma Joder, puta Mía, mía El cuarto básico Y el cañón de fuego Ravio Ay, ay, ay Es ese Vaya, pues vaya mierda Ay, 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 ay Me lo ha explicado tú A mí nos mete Qué que haces ¿Qué haces, payaso? Ahí como me fallas eso Buah, estoy una máquina, tío De destrucción masiva Y le voy a la torre Soy gilipollas Y no me la llevo Dale a la torre Dale a la torre Soy gilipollas Una máquina Una máquina Y tan Hostia, aquí ya no tienen torres Mira esa, mira esa Que más bajo ¡Ah! ¡Qué pa' ¡Me la he hecho de puta! ¡No me la he hecho de puta! La reverberación Te lo juro Hostia, ha venido con Minion Tú, míralo Ya, como me mates ya Y no me la llevo Y no me la llevo Así Quiero matar a alguien No termines ¡No termines! ¡No! ¡No! Tú, Rize Ha cogido la ulti Y ha teletransportado también Minion Hostia, los ha metido bajo torre Bajo el nexo Ahí es la fuente Digo, hostia, qué bueno Estoy llorando Eh, me queda uno Ahí subo, ya Que va de GG ¿Qué me han dado? No, no me la han puesto 23 de pelea No me han dado nota O sea A mí tampoco No lo sé Que, eh, José Porque está en una partida Europeo ¿Qué cojones? Eso es el El juego de cartas Que ya ha salido ¿Al móvil o...? No, es el juego Este de El ordenador también Ah, no, no, vale Legends of Runeterra Bueno, yo me voy a ir a comer Vale, vale Un poco por la tarde El juego Yo por la tarde no estoy Por la noche, sí Ah, vale Pues por la noche Besitos Luis José, por la noche Pues por la noche Espelo Qu์ Quo Compartальное Qu riff Chor